Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al tercer coloquio internacional de estudios sobre cultura marítima en México, espacios marítimos y proyecciones culturales en la ciudad de Campeche, evento que va a tener lugar o ha tenido lugar del 21 al 23 de octubre. Para dar inicio a este evento le vamos a ceder la palabra a la arqueóloga Pilar Luna, que es la jefa en este caso de la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina, que es sobre todo la instancia que nos está apoyando para llevar a cabo este evento. Le damos la palabra a Pilar, por favor. Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes y qué gusto que estén ustedes con nosotros. Ayer lo decían en la presentación del libro El Mar, Perfecciones, Lecturas y Contextos, una mirada cultural de los entornos marítimos y el segundo coloquio de culturas marítimas, que es una fiesta poder celebrar estas reuniones. Y quiero en primer lugar dirigirme a dos mujeres extraordinarias, grandes investigadoras, entrañables amigas que tuvieron un sueño, que empezaron a recrear más allá de seis años atrás y en 2009 logran hacer el primer coloquio de culturas marítimas. Ha ido cambiando un poquito el nombre, pero también ha ido cambiando la profundidad con la que están convocando a los colegas. Lo decían ayer también, que comenzaron buscando en internet, ay mira ahí este libro sobre esta cultura marítima, mira ahí este tema, mira ahí este investigador. Y creo que es el gran mérito, el gran mérito de Flor Trejo y de Guadalupe Pinzón, a quienes les aplaudo la idea, el trabajo, la dedicación, y aquello que comenzó hace seis años, hoy se ve materializado con mucha más profundidad, teniendo siete países convocados para este evento. Y bueno, pues mucha gente relacionada con el evento también. Yo creo que el que no tiene un motivo para trabajar siempre tendrá una excusa, y el que quiere lograr algo siempre encontrará los medios. Y es el caso de Guadalupe y de Flor. De verdad las felicito como investigadoras. Guadalupe, aunque su formación es totalmente de historia, colaboró un tiempo con nosotros en la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Flor también, que empezó por un camino enfocado a la historia, pues tiene unos baños tremendos ya de agua marina a través de la Arqueología Subacuática. Desde luego, creo que tenemos que reconocer la labor que hacen nuestras instituciones, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México, que no hay nada que decir que no se haya dicho de esta gran universidad, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En nuestro caso, dirigido por la licenciada María Teresa Franco, historiadora de formación, que tiene una gran visión de lo que es la profundidad de las obligaciones, de las responsabilidades del Instituto, que sus temas principales son la investigación, la protección, la conservación y la difusión del patrimonio cultural subacuático. Esto en un país como México, se dice en dos minutos, pero es una labor tremenda, tremenda. Y en este caso concreto, estamos enfocados a la divulgación, que es uno de los temas muy importantes para nuestra institución, que lo decía ayer la maestra Lirio, directora del Centro INA-Campeche, es una institución de investigación. Investigamos para conocer, pero para difundirlo, para darlo a conocer, no es por el placer nada más de saberlo, sino es el intercambio, es el poder aprender y dar, y aquí nos convoca eso, queremos aprender de lo que hacen los demás compañeros investigadores, no sólo de México, primer coloquio, sino en este caso ya de siete países que estaban convocados para este encuentro. Entonces, un agradecimiento muy formal a nuestras autoridades del Instituto, y dentro del Instituto, áreas muy específicas como son la Coordinación Nacional de Difusión del INA, que nos ha apoyado siempre y ahora de manera muy concreta con la presencia de Benigno aquí, y mañana de Porfirio Castro, quien va a moderar una mesa, y la Dirección de Medios, que nos ha dado un apoyo extraordinario y que gracias a ellos, sobre todo a Medios TV, pues contamos hoy con la posibilidad de estar difundiendo este evento, si no en tiempo real, no sé si lo han logrado totalmente, sí subiendo la información, los encuentros en YouTube, para que la gente lo pueda consultar después, y en la página web del INA. Tenemos también, por supuesto, le debo reconocer a la Subdirección de Arqueología Subacuática, con un apoyo de logística, y con un apoyo de hacer milagros con los presupuestos. Dentro de la Subdirección está un área en Campeche, y aquí hay un grupo, todos los que vemos a estos jóvenes con sus camisetas azules y el logo de Arqueología Subacuática, ellos radican aquí en Campeche y han apoyado en toda la logística. Por supuesto, a la UNAM, ayer lo vimos claramente en la presentación del libro, bueno, pues es un trabajo conjunto, el Instituto de Investigaciones Históricas, con su secretario académico, el doctor Martín Ríos, que está aquí junto a mí, a quien le agradezco también mucho su presencia. Y bueno, por supuesto que todo lo que implica hacer un evento como estos, no tendría sentido si no estuvieran los ponentes, ¿no? O sea, son los ponentes, el corazón, el núcleo, el sentido de estos encuentros y que vienen a compartir sus años de estudio, sus problemas, que no los van a decir seguramente, pero que sí los tienen y que muchos, problemas de toda índole, como todos, pero que sí se han dado el tiempo, algunos dejando su país, viniendo desde muy lejos, otros viniendo de distintas partes de la República Mexicana, para compartir sus experiencias, para compartir sus pasiones, sus estudios, sus temas de investigación y en ese compartir vamos a encontrar maravillas porque Guadalupe y Flor han dividido este coloquio en siete mesas, vamos a hablar, no voy a decir los nombres, ya los irán presentando, pero la mesa número uno será sobre espacio marítimo, después hablarán de mares americanos y la perspectiva de los enemigos de España, en la mesa tres, la gente y el mar, en la cuatro, los naufragios y cultura marítima, en la cinco, proyecciones y conexiones sobre los espacios marítimos, en la seis, mar, arte y geografía y en la siete, mar, crónicas y literaturas. Como se ve ya por los títulos de las mesas y después los títulos de las ponencias que son muy agradables, atraen mucho, desatan enseguida la curiosidad, a ver qué nos tienen que contar. Vamos a recorrer un mundo de relaciones con el mar, con las tradiciones relativas al mar y con las diferentes culturas y modos de hacer de gente que tiene alguna cosa que ver con el mar. Yo creo que haber logrado esta convocatoria, Flor Guadalupe, es un gran éxito, de haber tenido la confirmación de 25 trabajos, de 27 ponentes y de siete países, es un gran logro. Las felicito porque eso implica mucho trabajo, yo veo más de cerca a Flor que a Guadalupe por evidentes razones y la veo sufrir y correr y subir y bajar y bueno, sé que es la única manera de cuidar un evento, de tratar de a pesar de todas nuestras carencias y fallas, hacer un evento de calidad, de excelencia, donde se convoque cada vez más a los especialistas de los diversos temas y estoy segura que va a ser un coloquio donde vamos a aprender, ayer decía la maestra Lidio, donde también vamos a enseñar, yo creo que sí, siempre es un toma y daca la vida, pero lo que estoy segura es que de nosotros dependerá hacer un coloquio entrañable, un coloquio donde no sólo sean los especialistas, los más renombrados o no tan renombrados expertos en los distintos temas, somos personas antes que cualquier otra cosa y como tales nos debemos acercar, nos debemos conocer y va a ser muy interesante, yo ayer ya tuve la primera experiencia de comer con colegas de España y no cabe duda que en un ratito se aprende mucho más que a veces leyendo textos completos. Les agradezco su presencia, el esfuerzo que han hecho cada uno por estar aquí con nosotros, reitero la felicitación a la doctora Pinzón, a la maestra Trejo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, todo el apoyo que brinda para que nuestra área, Arqueología Subacuática pueda darse a conocer, somos ciencias sociales que hacemos investigaciones sociales para la gente y espero que no sea, como decía Flor, un evento caluroso por el clima, sino cálido por las personas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la arqueóloga Pilar Luna y ahora le cedemos la palabra al doctor Martín Ríos Saloma que viene en representación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muchas gracias a la doctora Guadalupe Pinzón, muy buenos días a todos, seré muy breve porque habría muy poco que añadir a las palabras de la querida Pilar Luna, una institución dentro de la Subdirección de Arqueología Subacuática y dentro de Lina, y efectivamente en nombre de la doctora Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas y en calidad de secretario académico, quisiéramos agradecer a Lina por todo el apoyo que ha brindado para que este tercer coloquio de culturas marítimas pueda realizarse, particularmente en momentos de crisis económica, como todos sabemos, ahí es más difícil organizar cosas, cuando estamos en vacas gordas hay recursos suficientes, cuando están las vacas flacas hay que ser creativos, inteligentes, entusiastas y no, bueno, limitarse por el primer no que a veces nos dan los presupuestos y tanto Flor como Guadalupe han sabido allí articular la sinergia de ambas instituciones y efectivamente el hecho de que estemos aquí en Campeche muestra la importancia y la dimensión de Lina que se encuentra desde Baja California hasta la península de Yucatán y bueno, en estos momentos de crisis política también en general podemos ver que contamos con instituciones que en el último rincón de nuestra geografía tienen estos espacios para la investigación, para la divulgación y para el conocimiento. Así que a través del arqueóloga Pilar Luna, me gustaría pedirle que extendiera nuestro agradecimiento a la directora de Lina, la maestra Tere Franco y por supuesto queremos agradecer a la maestra Lirio Suárez que nos abre su casa esta mañana, estos dos días, para poder trabajar y compartir experiencias. No es sencillo tampoco reunir a colegas de siete países, hemos hecho todos un esfuerzo de calendario, de agendas y bueno, finalmente creo, personalmente estoy convencido de que no hay nada que sustituya a la comunicación personal, al encuentro entre amigos, comenzar a ir a Guadalupe a ser amiguitos, es lo más rico que puede tener uno como investigador. La redes ayudan, el correo electrónico está muy bien para la gestión, para acordar fechas de videoconferencia, pero finalmente somos humanistas y nos gusta el contacto humano y generar conocimiento entre todos. Así que, pues nada más, muchísimas gracias, desearnos buen trabajo a todos. Lo vamos por inaugurado. Bueno, el doctor Martín y yo, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre del Centro INAH Campeche y de todos los que estamos presentes, damos formalmente como inaugurado este evento, el tercer coloquio, esperando que sea muy exitoso eso en los términos humanos y en los términos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.